En todo el mundo casi 500 millones de pescadores, trabajadores de la pesca, y sus familias, dependen al menos parcialmente de la pesca en pequeña escala para su alimentación y sustento. Muchos son trabajadores informales sin acceso a planes de seguridad social. Muchos otros viven en áreas remotas con pocos servicios e infraestructura. Todos, trabajan muchas horas en condiciones arduas, enfrentando muchos peligros, a menudo sin protección social en caso de choques, accidentes, enfermedades o embarazos. La protección social es clave para una pesca sostenible. Sin ella, las comunidades vulnerables no pueden compensar la pérdida de ingresos debido a circunstancias adversas. Investir en protección social puede ayudar a que la pesca sea más sostenible y mejorar el bienestar de las personas que dependen de ella. La iniciativa Pesquerías Costeras trabaja para empoderar a mujeres y hombres en las cadenas de valor de la pesca, para comunidades, ecosistemas y empresas más sostenibles. Gracias. 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 Gracias.